por supuesto también los votos nulos que han sorprendido porque van hasta el momento más de 100 mil votos nulos Fernando que también es importante poder marcarlo y creo que pues se esperaba una situación que se fuera dando así por la duda, por el descontento o cierta situación que iba marcando precisamente ese sentir de personas de que pues iban decididos a marcar el voto nulo entonces se ha ido viendo esa tendencia a incrementarse también hemos visto que en las elecciones pasadas el voto nulo también tuvo un porcentaje considerable veremos entonces si se compara o se supera esos resultados de hace cuatro años claro y definitivamente hay que saber entender cómo se descifra el tema del voto nulo al final Sandy para que tenga un impacto real en el conteo final tendríamos que pues obtener un resultado de una mitad más uno un 50% más un voto no es 51% es 50% más un voto con el cual se definiría que el voto nulo sería una decisión por parte del ciudadano en cuanto a manifestar qué es lo que desea y qué es lo que esperaba con este evento eleccionario y eso obligaría al Tribunal Supremo Electoral a realizar entonces nuevamente una convocatoria y amado elecciones las organizaciones políticas nuevamente con asambleas para la proclamación de candidatos y justamente es parte de lo que tenemos que saber como ese acervo cultural en los guatemaltecos acerca del derecho electoral que nos asiste dentro de la República de Guatemala y es importante